Pato, pato Hola amigos, hola amigas, hola chicos, hola chicas, hola gente, hola gente Hoy es un nuevo episodio de 2kerros en Minecraft junto a Bray Hola chavalitos, episodio número 62 62 y empezamos con música Aquí tenemos la canción C418 Madre del amor hermoso Era una noche Oye, 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 acabo de tener una idea, acabo de tener una idea Acabo de tener una idea Con esta música me dio una idea, tío ¿Contamos historias de terror? Eh, eh, no, pero no lo digas No, no, no era eso Era hacer un cementerio, tío Uh, es verdad Al igual no sería épico preparar tumbas Eh, y poner, o sea, que sonara siempre esa música en ese sitio Es verdad, tío, madre mía Y allí podríamos enterrar, por ejemplo, al gatito que murió Eh, madre mía, tío Menuda idea me acaba de venir a la cabeza, tío Mira que se me ha ido la olla, eh Pero es que al igual no Mira, mira, mira Es que me da, me da, me da rabia porque se va para atrás el disco Vamos a poner ahora otro disco Sí, sí, ponlo, ponlo, ponlo Que es, que se llama Gato, ¿vale? Se llama Cat ¿En serio? Ah, ah ¿No es el mismo? A ver Es el mismo, tío Ah, que tío Vale, vale, este, este, este Ahora sí es Cat Oye, pues esta es de relajación, eh Esta es chula Es así Es un mundo extraño Sí, sí, sí Es como de ciencia ficción No, no, es algo así como Ey, ¿qué está pasando, Brian? Eh, mola un montón esta Venga, nos la llevamos, que me gusta Mola, mola, mola Vamos a dejar aquí, aquí vamos a dejar las canciones Aquí veis los discos que tenemos todos los mismos Que los hemos sacado De casi siempre Cofres de respawns o de los strongholds Bueno, strongholds, ¿no? Las fortalezas del Nether Y voy a poner aquí el bloque de música Aquí Y nos vamos a ir al templo del suscriptor Vámonos, vámonos Nos vamos a ir Pero tengo que decir que En el episodio número Si no me equivoco 58 Puede ser que subiste en tu canal ¿Te lo pongo? Sí Pues en el episodio 58 Es que ahora como estamos grabando Después de haber grabado un episodio ya Sí Pues estamos grabando a continuación Entonces me hago un poco un lío Y ya no sé cuál fue el episodio anterior Entonces sí Creo que fue en el episodio 58 Dos, tres, tres, tío El episodio 58 Que ya estás En el canal de Celopan Dejasteis un comentario Que también Tenía un montón de votos positivos Me estuve leyendo varios comentarios Y ese tenía bastantes likes Y decía Bray, minuto 13 creo que era Hizo un ruido de coche Y es verdad Ah, sí, sí Lo vi Lo vi Y ni siquiera me di cuenta Tío, lo vi en el vídeo No, es que cuando una persona graba Cuando una persona graba Suele hacer cosas Que no son muy normales ¿Vale? Y nos pasa mucho a nosotros Se nos va un poquillo la olla Y muchas veces cantamos camela Madre, tío O comenzamos a hacer O sea, se nos va un poquito la olla Pero bueno Es verdad, es verdad Son cosas que pasan Cuando grabas con alguien Pero bueno Así que vamos a acabar hoy El templo de suscriptor El único problema Que lo hemos estado grabando con Bray Mira, mira Mira, un esqueleto ahí arriba Es que no vamos a tener suficiente ¿Lo ves? Encima de Esqueleto ese, sí Pues no Mira, Bray de arquero Cachis, tío Cachis Bray de arquero Bray de arquero Copa la puttería No, si le di un poco más abajo Lo que pasa es que tendría que haber levantado más Eh, eh, eh Hablando de arqueros Mirad con este colega Ah, por cierto Tengo que decir Ah, sí, lo del arco Que bueno Sí, desde mi Ahora mismo estáis viendo la vista de Celopan Sí Pero yo con el arco que tenía de poder 2 Lo junté con otro de poder 2 Que tenía estropeado Y me dieron uno nuevo y de poder 3 O sea que ahora vamos tope chetados, eh Lo único que hace falta ahora son flechas Sí Oh, fuera de ahí, amigo Oh Mira, atento Atento, cero Ahora, tío Mira, para, para Mira, atento a la araña Que le voy a dar desde aquí arriba, eh Modo Tekken Vámonos No, no, no Oh, menuda leche, tío Si casi Tío, ha acabado en cuenca Madre mía, tío La espada chetín, tío Madre mía Vamos a acabar hoy esto de aquí Que queríamos acabarlo hace un tiempo Sí Y dijimos, oye, pues cuanto antes nos lo quitemos de encima El templo del suscriptor Porque así me cago en la araña de las narices Oye, un Enderman, tío A por él Oh Enderman Yo voy a hacer una cosa Que como estoy viendo aquí Esto no estaba del todo simétrico Vale Entonces voy a ponerlo Bien Un eje pesado Vale Vale, voy a comer carne podrida Que si no, mal Y esto aquí Sí Mira, aquí tenemos la catarata Si quieres tengo yo zanahorias, eh No te preocupes Tengo patatas No sé dónde las he dejado Ahí están Vale, vale, vale Vale, pues tenemos que acabar esto Aún me quedan losas Entonces Chachi, 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 chachi Vale, yo voy a acabar por este lado El tema de la De la fuente Vale A ver, pues te voy a ayudar un poquito Porque como Tengo una pala aquí Ok Vamos a ayudar a Bray Vamos a quitar todo esto de aquí Porque esto de aquí va a piedra Piedra normal de toda la vida Que vamos a poner ahora mismo Vamos a colocarla por aquí Y lo malo es que tenemos que ir al nether Tenemos que volver Y conseguir un montón Montón, montón Y cuando decimos montones Montón, montón, montón De cuarzo Montones Sí Porque vamos Necesitamos bastante Para acabar lo que es El templo este Porque queremos que sea Bastante bonito y chulo Y para que sea chulo Pues nos va a costar lo suyo Entonces Pues bueno Veremos cómo sale Sí, yo diría No sé qué te parece, Celo De De que vayamos Pues eso Grabando Para que vosotros lo estéis viendo En un rato A recoger cuarto Y después fuera de cámara Nosotros seguir recogiendo Sí, eso lo crearemos Porque si no va a ser un palo Para tener bastante Sí, sí, sí Oye, pero Bray Si no tenéis que estar viendo Todo el tiempo Cómo recogemos cuarto Continuamente Sí Y veis un ratito Y después recogemos Nosotros más Cuando a lo mejor Acabe el episodio Me parece muy bien Creo que esto estaría bien Hacer las paredes de piedra Y si eso Poner un poquito de cuarzo En las paredes Pero que no fuera Completamente de piedra Porque realmente Esta parte de la fuente No forma parte O sea, forma parte Del templo Pero como quien dice No se refiere al templo en sí Claro ¿Sabes qué quiero decir? Sí, sí, sí Vale, pues me parece bien Me parece bien Si a Bray le parece bien A mí también Vale Vale, vamos a colocar Todo esto Aquí entonces Voy a poner El otro lado Hay que rellenar aquí Como estoy viendo Con tierra, ¿no? ¿Cómo? Hay que rellenar aquí Con tierra Ostras, pero espera Esto no lo he hecho bien Entonces No ¿Por qué? Bueno, después Solo tendrás que rellenar Un poco más No, no, no Digo esto, Bray Porque si te fijas esto Mira La fuente es más grande Que el perímetro Que yo he hecho A ver ¿Lo ves? O sea, yo he hecho Que llegue hasta aquí La fuente llega Dos bloques más Bueno, si no O sea El culo de la fuente No lo vamos a ver No, tampoco O sea, la fuente Es simplemente decorativa No vamos a ir a través No vamos a ir a través de ella Entonces Tampoco pasa nada Vale, pues no pasa nada Vamos a poner esto por aquí Vamos a ver si acabamos Las paredes estas ¿Qué pasa? Es que esto Bueno, a esto le pondremos Una capa también De piedra A ver, vamos a subir esto por aquí Bray Mientras tanto va colocando la tierra Y Bray hoy está Si os fijáis Está muy débil, ¿eh? Con dos toques Podría morir Yo aviso ¿Cómo, cómo, cómo? No entendí muy bien eso ¿Tenía un significado oculto? No, 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 no Para nada, para nada Ah, pensé, pensé, no Digo, a lo mejor quizás Celopan está troleando un poco Y... No, no Para nada yo, no Yo solo digo que tienes poca armadura Ya está, no, no Tranqui, tranqui Me había confundido Sí, sí, sí Te entendí mal Las intenciones que tenía Me lo imagino, sí, sí Bueno, vamos a poner los bordes de piedra Para que queden así chulos Vale Ahí está Solo que yo creo, Bray Que una vez hayamos puesto las paredes O sea, una vez esté el perímetro cuadrado Puesto perfectamente Podríamos hacer irregulares en las paredes O sea, que fuera tipo una montaña empotrada Ah, vale Para que no quede tan artificial ¿Sabes? Podría que quede bastante chulo A ver, pues sigamos por aquí Aquí veis que hay un cofre ¿Esto qué hace aquí? Esto fuera Aquí veis que hay un cofre Es simplemente porque cuando yo estaba haciendo esto No tenía mucho sitio Entonces, Bray Si te falta tierra Aquí hay, ¿eh? Ah, perfecto, tío Perfecto Vale, perfecto El suelo mejor lo dejamos de tierra, ¿no? Como lo estás dejando Que queda más bonito Podemos poner flores y tal Vale, perfecto Así podemos poner flores o lo que sea ¿Sabes qué podemos hacer? ¿Qué? Traer un poco No sé si tienes de matar al arquero con mil Eh, sí Tengo tres Claro, hacer crecer hierbita por aquí por los lados Podría quedar muy bien, tío Con flores y tal Mira qué chulo Eh, pues mola Mola Qué bonito Mira, pues ya he hecho crecer un poquillo Que tenía un huesito Y es que esto queda precioso, la verdad Queda muy bonito, ¿eh? Queda muy chulo Queda muy chulo Nos está quedando muy chulo esto Eh, lo malo Que no tengo más piedra, ¿eh? Refinada Tú sí, ¿no, Bray? Creo que Vale, perfecto ¿Quieres que haga así, pared? Eh, sí, pero espérate Porque ese no es el límite, creo Este Un momento Vale, vale Es este Es el siguiente, ¿no? Es este de aquí Este Sí, pero Ten en cuenta que tiene que ser como el otro Que el otro He dejado un espacio para hacer una ventana Ah, vale ¿Lo ves? Que hay con una ventana Sí, sí Voy a echar un vistazo ahora desde cerca Vamos a ver Debería ir aquí Ahí está Debería ir aquí Porque arriba va la losa Vale Y acaba Vale, vale Ok, vamos a ver Aquí Vamos a ver Vale, no me queda más Pero bueno, acaba aquí Vale, perfecto Pues esto está bastante chulo Está quedando chulo Ah, después Aquí no lo unió O sea que vamos a quitar esto Bray, tú tienes Los cubos, ¿verdad? O los dejaste en casa Eh No, los tengo aquí Tengo tres Vale, pues dámelos Tíramelos y eso Toma, toma Ah, voy a ponerme la armadura Por cierto Ajá Eh, se lo pan Se lo pan Que ya no tengo casco Que ya no tengo casco Ay, ¿se te rompió? Sí, creo que Creo que se me rompió Ya hace un par de episodios O así Ostras Bray, ahora maré TP a ti, ¿vale? Vale, vale La verdad es que no me acuerdo Si en el anterior episodio Creo que no Creo que ya no lo tenía Espera, no voy a subir andando Porque yo soy muy de andar Oye Eh Que ha caído, tío Acaba de caer algo, te lo juro ¿De dónde? Yo estaba en el agua, en el mar Y acaba de caer un huesito, ¿sabes? Ah, no, ha caído un huesito Y unas flechas Te lo juro Creo que No entiendo nada Voy a hacer que quede igual en un lado que en el otro Vale, ya estoy aquí Vamos a colocar Cubo Oye, 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 oye Cubo Tío, es que yo la estoy liando, eh A ver, voy a hacer agua infinita por aquí Porque si no Voy a tener que ir andando todo el rato para allá Claro, tío Lo que pasa es que quizás Aquí para que quede más simétrico Así, ¿no? Para que haga como tipo de ventana ¿Cómo? Para que haga este ángulo recto Aquí ponerle esta piedra, ¿sabes? Vale, sí, sí Perfecto, perfecto No hay ningún problema Tú haz lo que creas conveniente Sí Vale, vamos a poner el otro en el otro lado Wow A mí siempre me gusta consultar con Celopan Porque como con Celopan siempre me dice a mí también ¿Te parece bien o no? Pues yo digo, vale, pues Es verdad Hay que consultar siempre Siempre, siempre, siempre Hombre, no puedes hacer una cosa que no le gusta a la otra persona Siempre tienes que Siempre se tiene que saber Lo que le gusta a la otra persona Vale Bien, pues Solo tenemos un problema ¿Qué problema? Ah, no, vale Ya está, no tenemos problema Nunca hay problema No, no hay problema No Porque es que estoy Es que es una pasada Porque la Después, si te fijas Si os fijáis Los que estáis viendo el vídeo también La montaña rusa Va a pasar por todos Por muchos de los sitios que tenemos montados en el mapa Sí, 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 sí Es como dar un recorrido Un viaje turístico o algo así, ¿no? Bray, ¿qué te parece? A ver O queda muy mal No sé No, queda bien, tío Queda bien, ¿no? Pasa que hace así un Creo que tal vez estaría Estaría bien incluso Poner esto Dime si te gusta, ¿vale? No sé si O sea, esto así O queda demasiado matado A ver Ah, pues puede Sí, queda guay Queda guay Lo que podemos hacer Es no sé si abrirle más el caudal Claro, es lo que decía yo No sé si Abrirle así No, pero De estos dos bordes o así Ah, vale, sí Así se ve más el esplendor de la fuente Queda más chulo, ¿verdad? Sí, se ve mucho más la fuerza que tiene Sí, sí, sí Me gusta, me gusta Oye, ¿sigues teniendo piedra refinada? Eh, sí, tengo 11 Vale, dámelo Creo que me dará Toma Uy, no lo tires Vale, ya está Vale Vamos a colocarlo aquí Y vamos a hacer un poquitín De esto así Y con esto me da suficiente Por tanto Bien, pues queda bien, tío Sin embargo Aquí, si rompemos este bloque El agua ya baja ¿O no? No, pero no hagas eso ¿Ese queda ahí? Sí, porque yo he colocado Ya recorre más de 5 bloques Sí, pero a mí no me gusta así, eh No, 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 no Tranqui, tranqui Esto Ponle piedra esa ahí Vale, espera que coloco otra vez Y lo que estaría bien Voy a hacer un horno, tío Para dejar aquí Vale Sí, sí Aquí tenemos que dejar todo lo que sea Importante Solo hay un problema Que es que al romper esto Ha quedado esto un poquito raro A ver ahora cómo queda No me acaba de convencer Porque en un lado hay más Sí, llega más agua que en el otro Sí, eso es lo que No me, no me, no me, no me ¿Y así? Es que así queda como muy Cerrado A ver Oye, no queda mal, eh No queda mal Si eso aquí podríamos poner más piedra O sea O tierra, no, no, no Tierra, o sea, sí Acabar esto así Y el otro Eh, tierra, 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 tierra Y más tierra aquí Ahí Vale, lo que pasa es que ahora A ver No, tío, es que sigue haciendo esto raro Porque hay cuatro bloques para un lado Y tres para el otro ¿Qué dices? Aquí hace falta Claro, no te fijas que el lado izquierdo Es más ancho que el derecho Es verdad Pues hay que poner Aquí Bueno, aquí donde está este bloque De tierra Que estoy poniendo, ¿ves? Ajá Ahí es uno de De piedra de esa Y aquí ponemos uno de tierra Ala Y ahora sí que tiene que quedar igualito A ver No Sigue cayendo Sí, el agua queda un poco rara Pero bueno Por lo menos ahora los bordes Sí Son de Hay la misma distancia De un borde que de otro Voy a intentar solucionar lo del agua, ¿vale? Dime ahora cuando quite el agua Cómo se queda, ¿vale? A ver, espera, espera Uno Y dos ¿Por qué? Y uno y dos y tres Es que claro, ahora el problema Mira, a ver Esto todo El tema es que ahora No está simétrica la La fuente La fuente Con el Claro, con el centro exacto Vale, lo veo Eh, vale Pues a ver Esto para moverlo O sea, esto hay Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos ¿Qué tenemos que mover? Es que yo lo veo bien Es que el Mira, vente aquí donde estoy Yo ya entiendo el problema Y es que no podemos hacer nada Porque, bueno No podemos hacer nada Mira, ya está En sí Ya está Vale, ya lo veo No, pero ya está bien No está bien de todo O sea, sí que queda bien A mí ya me gusta como queda Sí Pero si te fijas Hay un bloque más Desde donde está el pico de la catarata Hacia la izquierda Que hacia la derecha Hacia la derecha Ves, aquí hay uno y dos bloques Y aquí uno, dos y tres bloques Vale Pero bueno Ah, pero queda bien Queda bien ya, tío Vale, vale, vale Ningún problema El agua ya baja con el mismo Sí, ya sale el mismo nivel de agua Sí, ahora sí Está bien Vale, pues voy a acabar de gastar las losas Sí Y nos vamos para abajo Vale, 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 vale Pues chicos, sí Que gas templo del suscriptor Y por eso Por eso estamos siendo Tan, tan, tan Drásticos a la hora De que quede bien Porque como sabéis Esto es un templo Dedicado a vosotros O sea que esto tiene que quedar chulo Tiene que quedar chulo, eh Si no queda chulo Ala, fuera Mal, 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 mal Tenemos que intentar hacerlo lo mejor Pero no, a mí me gusta como está quedando La verdad, eh Está quedando chulo Y estamos intentando poner los materiales Más bonitos posibles Además cuando lleguemos a casa Vamos a tener que dejar quemando Más piedra Para que quede Más chulo Y acabar Lo que viene siendo las paredes Y todo eso Así que Dejo esta losa Y ya está Me las he gastado todas Veis que losas de cuarzo Necesitamos mucha Como sabéis Las losas Se consiguen a partir de Tres bloques de cuarzo Tres bloques de cuarzo Son Mucho cuarzo Entonces Necesitamos Mucho Quito La agua infinita O la dejamos Mejor Como veas ¿Meteremos más agua aquí? No Pues quitémosla Pues la quitamos Sí Bueno Me hizo gracia también Un comentario Para que veáis Que nos leemos Un montón de comentarios También como decíamos Pues eso En vídeos anteriores Comentábamos Que nos leemos Muchísimos comentarios Porque nos tenéis preguntado Alguna vez Pues eso Si leemos Todos Y qué comentarios Leemos O a qué comentarios Le damos prioridad Ajá Y es verdad Que leemos Todo lo que podemos Y un comentario Que ahora me viene a la mente Decía Bray no cava la tierra Bray la pica Es verdad Siempre le digo Picar a todo Le digo Picar A todo lo que se ponga Adelante Y lo vaya a romper Le llamo picar Bueno Cada uno Tiene su boca Es manía Sí, sí Cada uno Cada uro A su ritmo Ya está Cada uro Mientras se entienda Ya está Yo también Algunas veces Pues O yo qué sé Tienes que Talar un árbol Y coges una espada Oye Bray ¿Dónde estás? Por cierto Aquí arriba En el templo Bueno Bajando Ah vale ¿Y por dónde estás bajando? Por la típica Ah vale Vale Sí Vale Te veo Te veo Vamos 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 La 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 Pues tenemos que ir a casa También tenemos que ir a Celo Atento a esto Celo A ver Vale No voy a liarla Ahora que estoy cerca Ya me dejo caer Madre mía Tío Será Mira por qué me estaba esperando Celo Digo No No sé Yo Por qué me está esperando Es que quería tirar Pero cuando estés desde arriba ¿Sabes por qué? Pero mira Los de estos están sobreviviendo Los de estos están sobreviviendo Que yo pensaba que serían más tontos Y morirían Pero Lo son Morieron tres Pero otros tres siguen resistiendo Sí, sí, sí Bueno vamos a ir a casa Vamos a dejar Unos poquitos materiales Vamos a acabar ya por aquí el episodio Ya que son Es la hora En cuanto tendríamos Que estar acabando el episodio Y bueno Hola tío Eso me pasó rapidísimo Sí, sí Es que con el templo de suscriptores Las cosas pasan muy rápidas Para el siguiente episodio Tenemos que Bueno, tenemos que conseguir cuarzo Que como hemos dicho Intentaremos conseguirlo nosotros mismos Sin grabar Porque sé que puede ser molesto Para algunos de vosotros Y intentaremos ir a hacer Lo que viene siendo la jungla La casa en la jungla Que las haremos Como bien dijo Bray En la episodio anterior Aquí En estos dos árboles gigantescos Haremos una casa en el árbol Tipo tarzán Así muy chulo Entonces bueno Ya veremos un poquito Como lo planteamos Si alguien tiene alguna sugerencia En la descripción En los comentarios Por favor Decidnos que os gustaría Que hiciéramos Y bueno Os espero que haya el episodio Si os ha gustado Que mejor que dejar un me gusta Y un favorito Suscribirse si nos dais Y Bray Que se despida Con sus gatitos bonitos Pues chicos, chicas Dejamos aquí el episodio Con los gatitos Chao, chao Chavalitos Adiós Chau 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 Chau